3 horas con 44 minutos, seguimos con las informaciones, de repente este dato le preocupes sin duda alguna. Hablamos de los casos de agresiones sexuales y embarazos que se registran en el país por día en niñas menores de 13 y 14 años. Tras el informe del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres en Bolivia, sobre el impacto sexual y el feminicidio, sobre todo en los embarazos de niñas menores de 14 años, manifestaron que en Bolivia no se está visibilizando estas acciones, por ello manifestó que existen más de 240 denuncias. Bueno, según las cifras del Viceministerio de Igualdad de Oportunidades, que serían datos oficiales, se señala que al día más o menos 246 niñas y adolescentes están en situación de violencia sexual. De estas, se dice que 12 niñas menores de 14 años terminan con embarazos no deseados. Así también, según el informe del Sistema Nacional de Información de Salud y Vigilancia de Epidemiología del Ministerio de Salud, la interrupción legal del embarazo en adolescentes menores de 15 años. En el 2018 se realizaron 170 procedimientos a adolescentes de 14 años, 27 adolescentes de 13 años y 24 a niñas de 12 años. Es preocupante, ¿no ve, compañeros, hermanos de los medios de comunicación? Pareciera que antes no ocurría esto y que nosotros en los tiempos que hemos vivido de juventud, adolescencia, no se daba. Pero esto tampoco es verdad. No se olviden que siempre ha habido algunas cosas que han estado debajo de la mesa. Hoy en día, evidentemente, porque tenemos leyes que están protegiendo tanto a niños, niñas y adolescentes, la gente se anima a denunciar. Según el CLADE, manifestaron, sin embargo, que los profesionales sin salud en muchos casos no conocen los procedimientos legales para la interrupción del embarazo, donde recomiendan que el Estado boliviano debe tomar medidas necesarias para poder acelerar los procedimientos.